En la Asamblea General nos reunimos y decidimos entregar este premio, conceder y luego fue aceptado por Libertad Digital, el premio a Libertad Digital por las siguientes razones. En primer lugar, voy a hacer como a mí me enseñaron, decir lo que voy a decir, decirlo y concluir diciendo lo que he dicho. Primero, porque son unos defensores de la libertad. Libertad Digital en sus distintas versiones de radio, televisión, prensa, etc. y actuación general es una defensora de la libertad. En segundo lugar, porque es una defensora constante, no es como aquellos que lanzan un cohete, aparece la luz, la ilustración, la luz y desaparece y hasta otro día. No, es constante, continuo y es muy importante la constancia, hablar de la libertad porque cada día tenemos menos. Y en tercer lugar, porque es una empresa independiente. Dentro de este mare magnum, sobre todo de televisión, están subvencionadas que es muy difícil abrirse paso y sin embargo, pues Libertad Digital ha conseguido no solo en el ámbito de la radio y de la prensa, sino también de la televisión. Estas son las tres razones básicas, pero yo quiero decir algo más. Voy a explicar por qué defiende la libertad. La libertad está sufriendo en este momento unos serios ataques en el mundo y especialmente en España. Ataques que vienen no solo a la libertad, sino a valores, a valores de la propia sociedad. El valor al trabajo. Yo oigo a Federico y habla del trabajo y habla del esfuerzo y habla del mérito y habla de la enseñanza y habla de la escuela, aquella escuela que hubo en España y que había unos magníficos profesores y ahora pues esto se va diluyendo, se va diluyendo porque no se le da importancia, porque se han cedido las competencias a determinadas comunidades autónomas que no ejercen debidamente con su obligación, porque su obligación es prestar un buen servicio público por el interés general. Entonces hablo de defensa de la libertad y de otros valores. La libertad en este momento está siendo atacada. Los comunistas a través de las nuevas figuras que se llaman de Podemos, etcétera, son una verdadera caballo de Troya dentro de la sociedad y mucho más si llegan al gobierno tal y como el presidente Sánchez en funciones pretende hacer. Este es un sistema frustrado, fracasado. Ha fracasado el comunismo en Europa, ha fracasado en Cuba, ha fracasado en Venezuela y no nos van a convencer de que es un modelo que hay que seguir en alguna de sus vertientes. Los nacionalistas, ya decía Stefan Zweig en sus memorias, memorias de un europeo, que el nacionalismo es lo peor que le puede ocurrir a una población y en Europa pues ya sabemos lo que ocurrió con los nazis, racistas y excluyentes. Bueno, pues estamos viviéndolo, lo estamos viviendo en Cataluña, lo estamos empezando a vivir en Baleares. Lo han vivido y lo siguen viviendo en el País Vasco. Esto es lamentable que en un país que queremos ser democrático y que nos sentimos como nación nos hagan esto. Eso no es tolerable y nos lo hacen porque hay... Yo recuerdo que uno de los premios, Federico, no sé si lo sabes, uno de los premios que dimos hace unos años fue a la Asociación de Cataluña, Sociedad de Convivencia Cívica Catalana, que vino Francisco Caja, que le entregamos el premio y nos contó en aquel momento, ya hace cinco años, que le habían conseguido 20 o 25 sentencias favorables tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación al tema de la educación en castellano, lengua materna que tiene mucha gente en Cataluña y no sé por qué no se puede estudiar allí en castellano. Bueno, pues no hubo forma de ejecutar las sentencias, no hubo forma. Y parcialmente y luego al final han dado la vuelta, no sé qué, el 20%, el 25% y al final la gimnasia y la geografía o algo así, lo que se enseña allí en castellano. Error grave, error grave, pero bueno, que forma parte del esquema de exclusión del racismo que están allí. Y luego las nuevas doctrinas, las doctrinas de género, las doctrinas del clima, las doctrinas están todos estos que cualquiera que lleva, tiene una opinión contraria al pensamiento único, pues es el demonio. O eres bueno, o formas parte del cielo, o eres el demonio. Y además no hay un término medio, ni hay argumentos, ni hay ciencia. O es esto, o es bien, o es mal. Y como toda la presión mediática está en que aquello que lleva a la contraria, pues es forma parte del infierno, pues es un demonio. Bueno, esta es la primera razón, porque hay que defender la libertad y los ataques a nosotros que consideramos los liberales como la libertad como un elemento único, con distintas vertientes de propiedad privada, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de educación, libertad de empresa, pues no consideramos que esto sea divisible. Segundo lugar, he dicho que es por la razón de la constancia en cada día, cada día, cuando vimos a Federico, pues realmente es un, para los que creemos en la libertad, pues es un estímulo y es un balón de oxígeno que nos da a cada uno de nosotros para animarnos también en esa defensa. Tú nos animas cada día, Federico, y ahora te animamos a ti con esta entrega de premio para darte ánimo y seguir en la brecha. En tercer lugar, porque ha conseguido organizar y poner en marcha una empresa con todas las dificultades que tiene cualquier empresa independiente que puede emitir un pensamiento que no forme parte del pensamiento único, porque lo otro sería muy fácil y seguramente que lo podría hacer de una forma muy sencilla. Estas son las tres razones, Federico, por las cuales nosotros te estamos muy agradecidos y te vamos a entregar este diploma como liberales. Pero hay dos más, porque formamos parte de la nación española y nosotros creemos en la soberanía nacional. Y como decía un amigo mío de Palma hace unos días, dice, ah, ¿qué hay que votar? Pues vamos a votar todos. Ah, ¿qué hay que votar? Pues vamos a votar todos. Y por último, vamos a votar todos. La teléfono. Con las teléfonas. Más. Viene. Viene. Pues las teléfonas. Pues las teléfonas. Viene. A ver. El. 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 Este. y 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